¿Qué onda? Yo soy Di Proctor Musical, esto se está descontrolando, ahora sí me volví loco con esta librería que nos acaban de regalar de Synthwave Completamente gratuito, con muchísimo valor, pero ahorrate todo ese dinero quedándote aquí en este video Dejando tu comentario aquí abajito, tú te amo, tú te odio, toda la buena vibra que puedas dejar, una carita feliz, tu like, suscribirte si no estás suscrito Y darle click a esta campanita, ayudas muchísimo, así que ¡Wow! ¡Escucha qué chula! ¡Vámonos al video! Pues así es, nos están regalando esta librería que vemos aquí que dice Synthwave Para todos los que hacen synthwave, para todos los que hacen trap, para los que hacen reggaetón, para los que hacen de todo, de todo te va a servir Si eres beatmaker, si quieres producir tu música, esta librería es para ti Y quédate porque vienen unos sonidos que, primero siéntate, agárrate porque vienen unos sonidos Vienen unas baterías, vienen unas guitarras, vienen hasta unas voces por aquí que vas a poder utilizar Yo no puedo creer que nos estén regalando todo esto que tenemos aquí, escucha todos estos sonidos Todos estos sonidos son parte de la librería Synthwave, para hacer este tipo de música Pero si a ti se te ocurre hacer otro tipo de música con esto, ¿está bien? ¡Wow! No puedo creerlo, yeah Uy, esto si no haces Synthwave te vas a dar un agasajón, o si haces Synthwave, lo triple Entonces, la tienes que tener, porque la tienes que tener, en verdad Puedes hacer tus beats súper chidos Y ahora quiero explicarte de qué se trata Esto se trata de un giveaway que nos están dando en IK Multimedia Con este giveaway solamente tienes que hacer una encuesta que te va a dar menos de 10 segundos Ahorita te va a mostrar todo lo que tienes que saber, cómo la puedes hacer Y en menos de 10, 15 segundos ya la acabaste Te vas a llevar esta librería que es un Synthwave, un instrumento con muchísimos sonidos adentro No solamente son loops, no solamente son samples Si no es una librería completa Ahora también te van a dar el 15% por si quieres comprar este controlador que tenemos aquí a la derecha Pero como no tenemos dinero, no queremos gastar y nos gusta lo gratis Nos vamos a quedar así, vamos a quedarnos solamente con esto Ahora Heathmaker, que es esto que está aquí Lo que nos están regalando que es el Synthwave Va a ser un precio normal de 50 dólares Completamente gratis Y aquí dice que va a estar hasta el 31 de marzo Así que hay que apurarnos porque hoy mismo lo tienes que tener Terminando este video, terminando Dejar tu comentario, tu te amo, tu carita feliz Tu like, de suscribirte, ya sabes todo La buena vibra que puedas tirar en este canal Ve, descárgalo, ahora tiene pros y tiene contras Pros, que suena muy chido, que puedes hacer muchas cosas muy creativas Que tan muchos sonidos que te dicen Vas, ahí están las herramientas Usa tu imaginación, usa tu mente para hacer magia Eso es lo bueno, lo malo es que pesa 1.4 GB Y no solamente es eso lo que tienes que bajar Heathmaker, esta hermosa librería de sonidos Es parte de Sample Tank Entonces, híjole Sí, vas a tener que ocupar más GB Pero no te preocupes porque Sample Tank También está completamente gratis La versión Custom Shop Entonces vas a poder bajar Sample Tank 4 La versión Custom Shop Hay varias versiones, hay unas versiones de paga Donde te incluyen simplemente más instrumentos Y más cosas que puedes utilizar Pero esta versión está completamente gratis De hecho, si no me crees, aquí dice Free Free Download Y con esa versión vas a poder utilizar esta librería Entonces, vas a descargar primero Sample Tank Ahorita al final de este video te explico Cómo descargarlo y cómo activarlo Porque es importante Entonces descarga Sample Tank primero Obviamente lo primero que vas a tener que descargar Es IK Product Manager Un manager que te va a dejar instalar Y activar todas estas cosas Después vamos a hacer esta encuesta Que ahorita te voy a decir Cómo te van a dar un número de serie Activas ese número de serie La descargas y empiezas a aprovechar 1.4 GB de samples directos Para poderlos utilizar en Sample Tank Está muy loco, está muy loco Y antes de que te desesperes Si va a ser una instalación Prepárate porque es una instalación De instalar una cosa Y después otra cosa Y después activarlo Y después estar haciendo varias cositas así Pero al final cuando termines Yo te aseguro Yo ahorita te firmo algo Que cuando termines Y escuches este tipo de cosas que hay aquí Vamos a decir Valió la pena Esto valió la pena Estos 20 minutos De estar instalando estos sonidos Valieron la pena Todo esto valió la pena Escucha eso ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí hay uno bien raro Que dice bailando A ver, vamos a ver Está muy chido Te van a poner preguntas Muy sencillas En la encuesta Así como ¿Qué sintetizadores? ¿Cuántos tienes? ¿Y de qué marca son? 5 segundos Y vámonos Ya lo vas a tener Completamente gratis Entonces te voy a mostrar Cómo lo vas a poder instalar Cómo lo vas a poder tener Pero antes de continuar Me gustaría que me comentaras Aquí abajito Qué tipo de música haces Que si llegaste hasta aquí Me pongas una carita feliz Que me pongas un corazón Un te amo Todo la buena vibra Que puedas tirar Pero pues entonces Te quiero mostrar Cómo se puede instalar Así que vamos a la instalación Entonces acuérdate Que yo te voy a dejar los links Aquí en la parte de abajo Ahora vamos a descargar Esta chulada Vamos a aprovecharlo Porque como te decía Es por tiempo limitado Y tú no te lo puedes perder Entonces aquí en la descripción De este video Ya te dejé este link Que lo estamos viendo En donde dice esto Graba Synth Aquí dice Giveaway Y nos vamos a ir En la parte de hasta abajo Dice Grab a Synth Aquí donde dice Que este es el link directo Vamos a abrir esta página Y aquí ya nos va a decir Que ahora tenemos que iniciar sesión Con nuestra cuenta De IK Multimedia Si no tienes una cuenta Con IK Multimedia Hazla Aquí solamente le pones En registrar Te va a llevar Menos de 5 minutos Para que la puedas tener Yo como ya tengo una cuenta Solamente voy a iniciar sesión Y vamos a empezar A hacer todo el procedimiento Para poderlo bajar Aquí en la parte de abajo Esto se trata de un Giveaway Esto no está completamente gratis Siempre Solamente por tiempo limitado Aquí te dice que Hasta 31 de Marzo Entonces aprovechalo Porque te queda Aproximadamente un mes Desde que estás viendo Este video Entonces vamos a aprovecharlo Pero unas por otras Tienes que darles algo a cambio Y en esta ocasión Tienes que darles Unas respuestas tuyas Entonces aquí te va a decir Te va a preguntar algo Esto es una encuesta Y para que te lo puedan dar Entonces aquí ya te va a decir Cuántos sintetizadores Tú tienes Vamos a ponerle Que tres Y vamos a ponerle tres Son análogos o digitales Vamos a ponerle Que son digitales Son monofónicos O polifónicos O de los dos Entonces aquí hay que ponerle Que son Vamos a ponerle monofónicos Bueno Uno y uno Vamos a ponerle aquí Both Entonces aquí vamos a seleccionar La marca de esos sintetizadores Yo le voy a poner Arturia Porque son Arturia Los que tengo Y de todos modos Si no pues tú le pones Los que quieras Aquí abajito Y te va a decir Que si usas alguna computadora Obviamente le voy a poner que sí Y le vamos a poner aquí Donde dice Submit Entonces ya que está cargando Aquí te dice Gracias por participar Y aquí viene La bella noticia Synthwave Ya ha sido añadido A tu cuenta ¿Cuánto nos llevó? 10, 15 segundos En hacerlo Si lo haces rápido Hasta menos Entonces aparte de todo Te van a dar este cupón Que sale aquí Por si quieres comprar Uno Synth Pro Pero pues ahorita No queremos comprar nada Porque andamos bien cortos De dinero No te preocupes Este Synthwave Ya se agregó a nuestra cuenta Y ahora vas a preguntarte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se agregó? Que no lo veo Tienes que descargar IK Product Manager Que va a ser tu manager El cual te va a dejar Descargar tus plugins Activarlos Y desinstalarlos Actualizarlos Todo lo que tienes que hacer Así como Web Central Así como cada marca Ahorita ya está haciendo Su propio manager De licencias Y de descargas Y autorizaciones Así Ahí nos tenemos que ir De todos modos No te preocupes Tú te puedes ir aquí Donde viene la sección De mi cuenta Y mis productos Y todo esto Aquí donde sale El monito Y aquí le puedes poner Donde vienen mis productos Entonces te va a llevar Aquí en donde ya te va a decir Aquí ya viene Hitmaker Synthwave Entonces ya no vas a tener Que hacer nada más Que copiar tu serial number Que te viene de este lado Y le tienes que poner aquí IK Product Manager Que es el que te hablaba Que lo tienes que descargar Aquí viene para Windows Aquí viene para Mac Lo tienes que instalar Lo tienes que descargar Tienes que ponerle continuar Y listo Ya que se instale Lo vamos a abrir Entonces una vez que ya abrió Y que ya le pusiste tu correo Tu contraseña Y ya abrió esta página Aquí lo vamos a poner Donde dice registrar producto Y aquí le vamos a pegar Este serial number Que tenemos aquí Aquí le vamos a poner Donde dice registrar Este serial number Acuérdate que es el que nos dieron Hace unos momentitos Y aquí ya te dice Sample Tank 4 Autorizado correctamente Entonces ya estamos listos Vamos a cerrarlo Y este Ahí te va una noticia Que tal vez no te parece Tan padre Pero es parte de Sample Tank Entonces tienes que descargar También Sample Tank Aquí te viene Sample Tank Entonces va a tener Que formar parte Esta librería De Sample Tank Entonces tienes que descargar Sample Tank Si todavía no lo tienes Es muy sencillo hacerlo Hay varias versiones De Sample Tank Unas son de pago Otras no son de pago La que sea que descargues Te va a funcionar Si tienes comprado una Obviamente ahí también Te va a aparecer Entonces ya aquí viene Sample Tank 4 Custom Shop Y para que me creas Que es completamente gratis Aquí date cuenta Que dice Free Download Entonces completamente gratis Te va a incluir varios sonidos Imagínate No te vas a llevar solamente Este gratis Te vas a llevar todo lo demás Pero Sample Tank Siempre ha estado gratis Así esta versión De Custom Shop SS Aquí viene Entonces lo vas a descargar Ahora ¿Cómo vas a descargar Sample Tank 4 Custom Shop? Igualito ahí mismo En el IK Product Manager Aquí te debe de salir Obviamente para que lo descargues Para que lo instales Completamente gratuito Ahora ya una vez Que terminaste de instalar Aquí Sample Tank La versión que tengas La versión de Custom Shop Que es la completamente gratis O la que sea que tengas Ya tenemos instalado Ya la tenemos autorizado Ahora nos tenemos que ir A la parte aquí Donde viene Sounds Ahí en Sounds Ya te vas a dar cuenta Que ya aquí en la parte Hasta arriba Te va a salir Hitmaker Y te va a salir Synth Wave Ahí está Para poderlo instalar Tú le tienes que dar Aquí arribita Yo ya lo tengo instalado Pero tú le tienes que dar Ahí donde dice instalar Vamos a esperar ahí Alrededor de 5 minutitos Porque la mala noticia Es que pesa 1.2 GB Más los 2 o 3 GB Que pesaba Sample Tank Entonces esto va a estar Un poquito pesado Pero vas a tener Sonidos de calidad Vas a tener esta librería Entonces vamos a ponerle Instalar Y una vez que ya te salga Aquí en Palomita Verde De que ya se terminó De instalar Son como 2 o 3 minutitos Que tienes que esperar ahí A que se haga toda la instalación Ya podemos cerrar Nuestro IK Product Manager Y ya podemos abrir Sample Tank Entonces ya tenemos Aquí Sample Tank Vamos a empezar a utilizar Solo vamos a ver Si ya abrió Nuestra librería Le voy a poner aquí Donde dice Load Instrument Y vamos a buscar aquí Esta librería Te va a aparecer Aquí del lado izquierdo Entonces ya podemos ver Que aquí en la parte De hasta abajo Ya nos sale Hitmaker Synth Wave Listos para utilizar Si a ti no te sale Esta librería Lo único que tienes que hacer Es irte aquí Donde vienen los ajustes Es ir donde viene Sound Content Ponerla ahí Para que se haga La búsqueda otra vez De tu carpeta Y también es importante Que sepas Donde instalaste Esa librería Ahí en IK Product Manager Te dieron una opción Para saber Donde querías instalarla Ahí es donde tienes Que tener esta carpeta Agregada aquí Y le pones en Rescan ahí Pero si ya te sale Normalmente te va a salir Si tienes cerrado Sample Tank Y lo vuelves a abrir Ya te tiene que salir Entonces ya aquí viene Synth Wave Listo para utilizarse Aquí dentro de Synth Wave Vienen todos estos instrumentos Que estás viendo aquí Wow Eso Todos estos sonidos Más bien Que tienes aquí Entonces ya estamos listos Para poderlo utilizar Vamos a abrir uno Cualquiera Me gusta Yeah Está muy bueno Estos sonidos Aunque no haga Synth Wave Está Te va a volver loco No puedo creer Que nos acaban De regalar esto Y viste que funciona Todo bien Todos estos sonidos Son aquí Y ya te van a incluir No puedo creerlo Si te preguntabas Si no te iban a dar baterías O qué onda Ahí está Yeah Está muy loco O tú puedes incluso Hacer tus propios loops Uy Este sonido Está bien chido Para una entrada Hasta tú podrías hacer Tus propios loops Escúchate esto Uf Está muy bueno Todos estos sonidos No puedo creer Sigo sin creer Lo que están Completamente gratuito Hasta hay Synth Hasta aquí varias voces A ver A ver esto Un sax tenor No puedo creer Está muy bueno Yeah Y lo mejor De Sample Tank Y lo más padre Es que le puedes empezar A mover aquí A tus sonidos Entonces Tienes muchísimas opciones Entonces ya viste Que está bastante bueno Ya viste que Ya lo pudiste abrir Ya lo empezaste a tocar Ahora me gustaría Que me dejaras aquí Abajito un comentario Un te amo Un te odio Una carita feliz Y aparte Que me comentaras Si lo pudiste activar Si lo vas a poder utilizar En qué lo utilizarías Qué tipo de música Haces tú Me gustaría saber Qué tipo de música Haces Si haces synth wave O qué tipo de música Porque si haces trap Si haces reggaetón Todos estos efectos Los puedes ocupar Perfectamente Para esos géneros Yo soy Eddy Proctor Musical Suscríbete Si no estás suscrito Dale click a la campanita Dale like a este video Y no te olvides Por favor De dejar tu comentario Tu like Toda la buena vibra Que puedas tirar En este video Nos vemos próximamente En otro video Bye bye Yo soy Eddy Proctor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido más Completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click a ese botón Que dice suscribirte